Acaricia mi sueño Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa alegre es como un cantar Ella canta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engana Se vestira de fiesta, consume por color Al viento las campanas dirán que eres mía Y locas las fontanas, se contará tu amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso A ranido en tu pelo O si el naga curiosa que verá que eres mi consuelo La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso A ranido en tu pelo O si el naga curiosa que verá que eres mi consuelo O si el naga curiosa que verá que eres mi consuelo O si el naga curiosa que verá que eres mi consuelo O si el naga curiosa que verá que eres mi consuelo O si el naga curiosa que verá que eres mi consuelo O si el naga curiosa que eres mi consuelo O si el naga curiosa que eres mi consuelo O si el naga curiosa que eres mi consuelo Gracias.